Miren, aquí está la máquina trabajando y haciendo las perforaciones Ahí están, amigos Haciendo las perforaciones Para meter Esto, amigo Estas son las estructuras que están metiendo Para hacer las bases Para subir el segundo nivel Esto es uno y uno Ay, también el otro Uno y uno Uno y uno No sabía que se seque uno solo Hijo de la guayaba Que deberían de cerrar De ahorita cambiarlo hacia abajo todo Ah, no, ahorita está bien Yo pensé que era la mañana No, ahorita está tarde Está mejor de allá para acá Cualquiera de allá para acá Vienen muchos carros También Está bien, está bien Me equivoqué yo Ando con que es la mañana, amigos Y no Ahorita ya la tarde está mejor al revés Así como está ahorita Ahí andan los amigos trabajando A lo lejos Se miren ya todas las Todas las tres que están poniendo Ya para poner el segundo nivel Pero yo Nomás van a ser dos carriles Yo creo Nada más Dos carriles Nada más Una de ida Y otra de venida Yo creo A menos que sea Las dos de ida No creo Tiene que ser Uno de ida Y uno de venida Yo pensé que iban a ser Dos y dos Pero al parecer Y como se miran Las estructuras Nomás va a ser Dos carriles Dos carrilitos Déjenme a ver si se puede Ah, no Ya no se puede acercar Déjenme a ver si se puede acercar Yo voy a deber de tempo Porque está raro Que sea así tan lento Bueno Tiene que ser Retir Vamos w Tiene que ser Tiene que ser Que sea así tan lento Tiene que ser un desvío no creo que se alcanza a ver en el video lo que son las TES ya vienen ahí cerquitas ya pero yo pensé que ya venían desde allá desde el principio de la internacional y creo que no, no más menos de la mitad de aquí yo dije ya mero terminan ahí van los soldados sí, se ahí retene gracias 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 gracias